Ah, es tu cuartel. ¿Tú ves eso? ¿Tú ves eso verdad? Si lo cogemos, nos revivimos. Quien lo coja primero, quien va a acumular puntos. ¿Me entiendes? Pero Seu tiene un aim loco de pringo. Ahora, ellos lo están cargando. Hay uno de ellos ahí. ¿Y a mí? El día, les la comieron a mí. ¡Está llegando por aquí! ¡Aseguramos el cuartel! Cambio el cuartel de lugar porque duramos demasiado. Espera esto. Loco, pero son dos siempre, manito. Yo lo veo. Ya lo vi, ya lo vi. Porque ellos tienen que quitarlo. No lo cogieron, loco. Vamos a quitar, vamos a quitar mucho. Atrás, atrás, atrás. Atrás de ti, atrás de ti. Van los dos. Atacando el cuartel general. Ya se pueden ir de ahí, no tienen que estar de ahí. Ah, ya no tenemos que estar aquí. No, porque ellos no lo pueden quitar, pero no damos cuenta. Mirá, se me metió su cuyo, mi loco. ¡Bum! Bombazo, dominicano. ¡Ya estamos quejamos! ¡Están maldito. Ya había otro. Vuelve allá, vuelve allá. ¡Vuelve allá, vuelve allá! ¡Valle de aquí! ¡Valle de aquí señora! ¡Vienen por la casa el otro! ¡Se va! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Muy esta doña! ¡Ya te vas a hacer plan nuclear! ¡Vas a hacer plan nuclear! ¡Ya la cogí! ¿Qué hace? ¡Ahí está! ¡No, no! Esta pistolita nos mata ¡Me enemigo a las 3 de la mañana! ¡Ah, pero este es muy guapo! Se viene gritando ¿Por qué me ha matado? Hay un tiempo, la verdad? Si ese tiempo se acaba No te lo dan, o sea No, no, no No, porque esto lo ponen por si acaso Dura mucho para cogerse ¡Oh pobre Diego! ¡Toma! La real señal para desaparecer Jason Y aparecer a toda la gente ¡Espártale la cara al enemigo! ¡Sáquenlo! ¡Ya está! ¡Sáquenlo! ¿Se salió? No ¿Tiempo o qué? ¿Estás pensado? ¡Cuidado! 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 ¡Ah ya no! ¡Ya se acabó! ¡Ah! ¡Boom! Y luego parece como que hay humo Sí, o sea, tú puedes cogerlo Es si se acaba el tiempo antes de de tú cogerlo ¡Ya, pero! ¡No! ¡Loco! ¡Lo tengo a todos aquí! ¡Pum! No, iba a ser un tiro bueno pero no salió ¡El Cubito! ¡El Cubito! ¡Tú te encuentran entre todos! ¡Ah, porque quiero que la abuela todavía ahí A ja, a ja, ¡1-3-3-3!